3 tips para que seas un poco más consistente y te ayude a tener resultados más como estos y también se puede aplicar otras cosas de la vida Lo primero, trata de registrar lo que estás haciendo que te sea más fácil llegar a una cuenta saberse cuánto tiempo estás haciendo algo si podés marcarlo en un calendario te pueden ir bien porque te es más fácil visualizar cuánto estuviste haciendo que vas a ver que mientras más veces se hagan las cosas bien más te va a costar cagarla si podés comprometerte con algún familiar o amigo conocido hace que te sea más difícil salir de ese compromiso podés agarrar plata, un reloj que te significa mucho lo que sea y dárselo y decirle che, si no cumplo esto, si no, por ejemplo me saco una foto 30 días seguidos en el gimnasio que fui a entrenar porque ese es el hábito que quiero lograr te quedás con este reloj o agarrás y se lo donás a la persona que más odio en el mundo y tercero, entendé que en la consistencia en la repetición están los hábitos mientras más veces hagas una acción más fácil se te va a hacer hacerla de vuelta y teniendo eso en cuenta vas a ver que se te va a hacer todo más fácil al principio porque es más costoso al principio pero sabiendo que después se te va a hacer más fácil le decís dale, metámosle hagamos que pase que ya lo voy a estar agarrando la mano para más contenido de fitness fijate en nuestro canal de YouTube Wopac Fitness si lo estás viendo por YouTube en JimenezJP y Wopac Fitness estamos subiendo un montón de contenido de fitness te puede servir acordate de suscribirte de tocar la alarmita y por sobre todo seguir haciendo que pase y porfa si le podés dar like genial porque puedo establecer un montón al algoritmo de YouTube como para mostrar más este video como para mostrárselo más a gente si esto que está subiendo está bastante piola mostrémosle a más gente que uno cuelga y quizás dice no importa tanto un like si importa así que dáselo ahora cualquier cosita comentame abajo y leo todos los comentarios y así lo siento que pase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!